Hola, un músico, una persona hermosa, ¿eh? Tony, ¿alguna a estar en el video del masacre de querida Eugenia? Bueno, ahí está, es uno de ellos, así de nada. Se fue a un plano superior, está seguramente mejor que nosotros, así de nada. Para él, lo vamos a despedir, lo vamos a saludar con un panrocaso como a él le gustaba. ¡Mirá! 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 ¡Suscríbete! ¡Use vipers! ¡Suscríbete! 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 Amén T-O-A Control Amén T-O-A Control Amén T-O-A Control T-O-A 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 T-O-A